Ya estamos aquí con nuestra primera invitada, la vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña Cristina Barros. Bienvenida Cristina. Bienvenida. Gracias, encantada. Y la vamos a presentar como corresponde. Ella es jefa de las guardias de neonatología del Hospital Lago Mayore. Y no queríamos dejar de invitarte Cristina hoy en la semana mundial de la lactancia materna, porque nos parece un tema súper importante que no queríamos dejar de tratar aquí en Mejor de Mañana y comentar la importancia que tiene, ¿no? Yo diría que tiene una importancia mundial. Y que es el mejor alimento que recibe todo niño que nace, el pecho de su madre y la leche materna. Este año el lema de la semana es protección de la lactancia, tarea compartida. Yo creo que llevamos, yo en mi caso, una pediatra que lleva 30 años hablando de lactancia, formando médicos en lactancia, llegamos a tener el lactario en el Hospital Lago Maggiore, después logramos tener un banco de leche. Qué importante eso. Que es muy importante. Es importante que aclares que el banco de leche que hay acá en la provincia es el más grande que hay y que en el país solamente hay tres. Ah, sí. Hay en La Plata, hay en Santa Fe y hay en Mendoza. Es un lujo, es un lujo que tiene la maternidad José Federico Moreno, que está dentro del Hospital Lago Maggiore. Porque hay muchas mamás que desafortunadamente no tienen la posibilidad de dar la teta por alguna circunstancia, pueden recurrir a este banco. Sí, recurren a este banco y este banco guarda la leche, la leche donada, siempre la leche donada es el excedente. La mamá nutre a su bebé y lo que le excede, lo que le sobra, no es la palabra sobra, sino que lo que quedó lo guarda en el hospital, lo pausteriza y se lo damos a los bebés. ¿Cuánto tiempo puede estar esa leche que dona una mamá o que la leche que dejó la mamá en el hospital puede estar...? Puede estar hasta tres meses, pero entre nosotros chicas no duras tres meses. Claro. Porque hay mucha demanda. Es casa la donación y tenemos mucha demanda. Lo que nosotros usamos esta leche es para alimentar a los recién nacidos prematuros, que ustedes saben que nosotros tenemos el placer o el beneficio de tener bebés muy chiquititos, de 500 gramos, 600 gramos, que ese bebé va a recibir esa leche y va a hacer que no tenga problemas en la... Lo voy a decir, claro, en la panza, en lo digestivo. En la parte digestiva y nos evita una enfermedad que a veces nos lleva a la muerte, como es la enteritis necrotizante. Entonces, esa leche que donan la mamá, que es un placer, es un oro, por eso tenemos un banco, es usada en estos bebés de menos de 1.500 gramos. Claro, porque la mamá que acaba de parir, por ahí le cuesta que la leche baje, entonces... Yo siempre digo que es un trabajo. Total. O sea, que nunca podés calificar a una mamá como da la leche, que es un trabajo de la mamá y del bebé. Total. Y que es todo un trabajo empezar a dar la lactancia, es una adaptación de la mamá, una adaptación del bebé, y que no es simple la lactancia. Por eso es muy importante el lema de este año. Compartida. O sea, que compartida. En la lactancia todos podemos participar. Participa el médico formando, ayudando a la mamá, viendo cómo pone su bebé al pecho. Pero participa la vecina que la ayuda a que ella en ese momento se sienta... Contenida. Contenida. La ayuda el papá con su abrazo. Este es todo un proceso. La ayudamos todos. Y fundamentalmente, chicas, la tenemos que ayudar en los lugares de trabajo. Claro. Porque no sé, como ustedes, como yo, todas salimos a trabajar. La mamá ya no se queda en la casa, cumple la cuarentena y está en el reposo de la cuarentena de antes. No hacemos eso, la mamá. De ahora salimos a trabajar. Entonces es muy importante que en el lugar de trabajo se respete la lactancia. Y se haga esto, el lema de este año. Compartamos la lactancia. ¿Y qué es? No es enojarse porque te fuiste a sacar leche, no es enojarse porque vas a dar de marmar o tenés una media hora menos de trabajo, porque vas a dar, al contrario, apodarla a esa mamá para que tenga una lactancia exitosa. Y los primeros seis meses decían que es tan importante que el bebé reciba la leche de la mamá. Siempre hay que acordarse que los primeros seis meses, lactancia. Total. Son claves. Pero, Cristina, también quiero que le hablemos a esas mamás, porque a mí me pasó también, hablamos de la lactancia materna, pero hay mamás que les cuesta tener leche, que les cuesta que su cuerpo produzca leche, que les cuesta realmente poder encontrar la forma de darle de comer a su bebé y se sienten frustradas. Entonces, me parece que es importante también hablarle a esas mamás que si tenés algún motivo por el cual no pudiste dar la leche o no querés dar la leche porque no encontrás la conexión con tu hijo por ahí y no vas solamente por ahí. Me parece que es muy importante que las apoyemos también. Por supuesto que no, 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 no. Cuando vos tenés un problema en lactancia, hay para consultar. Hay expertos en perinatología, hay expertos en lactancia y tu pediatra. Total. Tu pediatra, el pediatra de tu hijo, tiene que apoyarte en la lactancia. Pero, cuando vos tenés un problema, no podés calificar a una madre. Total. Siempre esa madre va a ser buena madre y va a tener una lactancia. A lo mejor no tiene una lactancia completamente exitosa y puede tener un complemento con la leche y no deja de ser. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Esa mamá tiene que ser completamente apodada por su pediatra, su marido, su especialista en lactancia, la madre, las abuelas. Total. Y no ponerle un calificativo a la madre, si no es el apoyo. Y a lo mejor no va a dar el 100% de lactancia, pero con que dé un 20, el niño va a recibir todo lo que es beneficioso en la lactancia materna, inmunoglobulina, defensa, calcio, hierro, todo. Entonces, nunca hay que calificar a una madre por su lactancia. Y hasta qué edad es recomendable que el niño o la niña... Lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Ajá. Y lactancia hasta los 2 años. Claro, bien. Igual viste que también el tema del desteta, hay muchas mamás que les cuesta muchísimo. Creo que cuesta más por ahí dejar de dar la teta que empezar a dar la teta. Empezar, seguramente. Seguramente porque realmente es un placer para la mamá y es un placer para el niño recibirla. Doctora. Por supuesto que siempre digo que es de a dos. Total. Entonces, a veces la mamá quiere sostener ese bebé y muchas veces le digo, hace otro, pero ese deja lo que crezca. Claro, claro. Hace otro. Si quiere seguir teniendo bebés, hace otro. Pero el niño ya va al jardín. Pero ese ya va al jardín. Es a muchos nenes, por ejemplo, que ya caminan y son grandes, que está la mamá por ahí sentada y directamente le levanta la remera y dice, porque es el contacto y la forma de relajarse. Es el vínculo total que da una lactancia, un vínculo, un apego, una mirada especial, porque cualquiera que haya observado a una madre dar lactancia, ves que la mirada esa es de lujo. Perdón, bueno, por ahí hago muchas preguntas, pero bueno, hace muy poquito que lo viví también con mi hija. Siempre te decían, vos podés darle o una mamadera o le podés dar la teta, pero si le estás dando la teta y estás con el celular o mirando la tele, es como... Y la mamadera también. Total, por eso te digo, pero por ahí le estás dando la mamadera, porque te costó dar la teta y lo estás mirando, estás conectando con tu hijo, es la mirada, la conexión del momento, total. El sostenerlo con tu brazo y estar con él en ese momento, es totalmente importantísimo lo que decís. Y la mamadera es peligrosa. La mamadera a la bebé solo nos ahoga un bebé. No, 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 lo que quise decir es el vínculo de la mirada. Así que la mamadera tiene que ser tanto como una lactancia. Sí, le puede dar, no digamos que no, porque eso es ir poniendo peros a algo que no tiene que ser. Total, total. Pero el mejor abrazo es ese, el de la madre con el pecho, en su defecto, como dijiste vos, una mamadera, que puede ser también con la leche de la madre. Claro, total. Luqui, quería preguntarle. Sí, quería consultarle, para las mujeres que nos están viendo, ¿hay algún requisito para que la mujer vaya a donar? ¿Se necesita algo puntual? ¿O dónde pueden ir también? ¿O dónde pueden ir también? Requisitos no hay, siempre que sea el excedente de leche. O sea, que no deje de nutrir a su propio hijo por donar leche. Y se le hace un análisis, acuérdense que estamos en pandemia, entonces le van a hacer una PCR para COVID, le van a hacer análisis, la serología que se le pide a todas las madres, para ver si tiene HIV, si tiene, que ustedes saben que en el HIV se suspende, lamentablemente, se suspende la lactancia materna, pero, y nada más, y ella ajusta la leche en su casa, no tiene que moverse de su casa, porque el banco de leche tiene un medio de transporte donde pasa por las casas de la mamá a retirar la leche, la mamá la tiene en el freezer, se ubica que la mamá que va a donar tenga un freezer para guardar, se guarda en un frasco de vidrio con tapa de plástico, no es caro el almacenamiento, entonces la mamá llama al banco de leche y le pasan a retirar la leche. ¿Y cómo se pueden contactar? ¿Tienen capaz que redes sociales o se pueden acercar al hospital? Tienen redes sociales que están en el banco de leche y el teléfono. Bueno, cambió la característica del hospital Lago Maggiore, es 385-4711. Y ahí las mamás tienen 24 horas para llamar y poder sacar sus dudas sobre lactancia y ser una donadora. ¿Cómo está el tema de la donación? ¿Hay leche? Ha bajado un poco con la pandemia, hay que reconocer que ha bajado. Así que tenemos que dar mucho auge a esto y pedir por favor mucha difusión desde los medios. Yo sé que ustedes siempre nos dan un espacio, nos dan un lugarcito para que esto se reactive. Es que es sumamente importante. Es muy importante. Y un consejo darle a las mamás que están por ser mamás y que por ahí desconocen el tema de la lactancia, que se informen y que busquen a personas que las vayan acompañando y ayudando. Fundamentalmente que ellas busquen a la persona que le da contención. Que no busquen el que da categorías de lactancia, categorías de mamá, sino que la que a ella se sienta apodada y que eso la va a ayudar muchísimo. Y fundamentalmente que hable con su ginecólogo para revisar las mamás. Total. El revisar las mamás antes de empezar a dar de mamá. Y se pueden ir preparando para eso. Entonces eso es muy importante, la preparación antes del pacto. Y después cuando esté el bebé, el bebé la va a ayudar porque la succión del bebé prepara el pezón y el bebé... Es impresionante, entienden todo. Decime si no... Yo siempre digo, somos bailantes. Ellos se preparan y se prenden al pecho. Hoy antes de venir acá fui al hospital y usted sabe que hay una medida de fuerza. Y entonces vi bebés. Yo normalmente ya estoy viejita y hago gestión. Y veo un bebé y lloraba y lloraba. Le digo, sí, la madre que venga ya. Que venga y se venga acá. Yo lo había levantado y él se quedó calladito. Llegó la madre, lo puso al lado de la teta, chica. Era una foto. Es impresionante. Era una foto. Sí. Y tiene 33 semanas. Sí, claro. Mirá, hay una cosa que les cuento a los chicos que por ahí desconocen cuando uno está dando la teta y por ejemplo no estás con tu hijo, tu hijo está, no sé, vos estás trabajando y lo dejaste en algún lugar y tu hijo empieza a llorar porque tiene hambre, es impresionante porque te empieza a bajar la leche. Golpe de leche. De la conexión que hay con el bebé. Sí, 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 el golpe de leche. Por eso es importante que en los lugares de trabajo haya un lugar higiénico, que la madre no termine en el baño sacándose leche. Que haya un espacio, no es muy grande, no es muy caro, solamente tiene que tener un freezer, un refrigerador y limpio para que la madre pueda ir y extraerse la leche. Porque eso que dice Daniela es muy importante. El bebé llora por un lado y ella puede sacar esa leche y el que cuida al bebé darle la leche al día anterior. Claro, y tenerla ahí disponible para el bebé. Que se calienta a baño María, no hay que ni hervirla ni nada y cuando la leche se separa en el suero y las proteínas no hay que tirarla, no es una leche cortada, hay que solamente revolverla, batirla, calentarla a baño María y dársela al bebé. Cristina, la verdad que ha sido hermosa esta charla, es un placer. Chica, llevo muchos años y para mí es un placer hablar de la casa. Y se nota que lleva muchos años, pero la tenés clarísima. Clarísima. Y es muy importante este mensaje que hemos difundido, no de animarse, a donar y colaborar con tantos bebés que necesitan. Todas las mamadas en Mendoza, yo les pido, yo he trabajado mucho en atención primaria y siempre les digo a las madres, podemos devolver algo de lo que nos da el hospital, un poquito de leche, una ropita que esté en buenas condiciones, podemos volverla y bueno, es un placer para esos niños que reciban esto y un beneficio para su salud. Totalmente. Sin dudas. Gracias, Cristina. Restigios de la lactancia, todas lo sabemos, la leche materna es la mejor, ahora se han visto los probióticos, antes de venir escuché una charla del doctor Larguía donde habla de hasta cosas beneficiosas para el COVID, de la epigenética que nos da la lactancia materna. Entonces ya no podemos hablar de lo bello que es.